Hey, ¿qué onda cabuto? Vas a soltar tu frip, una mochila te la paso a ti, agárrala, así es como cae competir, luego póntela en la espalda, después lárgate de aquí. Ay, ¿qué es la rima? ¿A dónde van? Vengo ya tirando estilo, sabes que esto es el freestyle, la verdad, ponte la mochila carnal, me recuerdas cuando la traes al corobado de Notre Dame. El corobado de Notre Dame, tienes razón pana, pues si empiezo a competir, pongo a sonar las campanas, ¿qué vas a decir? Si quieres que te derrote, tómala cabrón, todavía la debes en copa. Pero el estilo que traigo, sabes, traigo mis sacotes, esta puta yo le pongo escote, traigo la mochila, sabes, porque yo tengo el derroche. Te das cuenta que te dejo abajo siempre que pienso, no vas a poder competir, aquí adentro tengo un gran lienzo, cada que lo saco lo leo de modo inmenso. Lo tuyo es escotes con técnicas que te denso. Ay, ¿sabes qué? Tú ya estás propenso, y con la rima sabes que yo ya resulto inmenso. La verdad que suena en vivo, la mochila yo la traigo, más conocimiento con los libros. Más conocimiento con los libros es verdad, pero no vas a decirlo porque voy a contestar. Sacamos un libro y es de este canal, está lleno de tachas, reprobó la universidad. La verdad que yo vengo ya fluyendo en el instrumental, la verdad pongo la teoría, te sientes súper dotado porque estudias una maestría. No es una maestría, primero fue una ingeniería, yo iré a la maestría y te ganaré todos los días. Pero por favor, no se trata de eso, niga, es una competencia de mochilas, no sobre mi vida. Hay sobre su vida, pero ponte la mochila para que encuentres la salida. La verdad dice que la debo en copel, pero tú no tienes dinero para comprar los sacotes. Te voy a decir una cosa y quiero que la entiendas, es por el bien de ti esta encomienda. No va por la mochila, cosa puesta, es al siguiente compás que se da una respuesta. Hay al siguiente compás y la respuesta, pero tú tampoco estás siguiendo la temática. Por eso ya vengo con la rima más sarcástica, te doy la mochila como regalo fanática. Como regalo fanática, me está diciendo que a lo que te la quito, no te hay problema, pierdo, ya se acabó. ¿Qué onda Javi? ¡Va por ti perro! ¡Dice 3, 2, 1, pléngalo! La verdad que no hay repercusiones, traigo rimas, sabes que tengo ambiciones. La verdad que tengo los dones, mi estilo es como mis acciones, van en las valores. Cambio, cambio, no lo pudiste entender, tanto quería competir, ahora no puedo contener. Si a mí no me intimidan, ni el chupín, ni el demente, mucho menos el pendejo que me están poniendo enfrente. ¡Ay! El pendejo que está enfrente, la verdad que yo traigo el estilo más competente. Dice que no te intimida, y la verdad es diferente, tenle miedo pero a la muerte. A la muerte güey, algún día de llegar, pero en lo que llega me voy a poner a rapear. Sabes una cosa carnal, yo no soy un león, más la mordida sí te va a atacar. ¡Ay! La verdad que te pongo la condena, porque tengo ya el estilo, ya se traigo la melena. La verdad te vengo a partir, yo soy un león y en la instrumental yo voy a rugir. Tú vas a rugir, dices improvisación, dices que vas a partir, te estoy poniendo atención. Claro que vas a partir, cabrón, ponte a partir unos sándwiches o subes a mi habitación. ¡Ay! A tu habitación, me quiere dar un beso como el maricón del blon. Por eso vengo con estilo en condición, yo vengo a partir y a lanzarte de aquí. ¿Se dan cuenta lo que dijo sobre los instrumentales? Está hablando sobre el blon y no sé cuántos otros carnales. Y tú dijiste sobre un beso y no te sale, porque esto es rap, no tus fantasías sexuales. ¡Ay! La verdad que no hay progreso, vengo solamente con la rima, ¿sabes qué? Con esto intenso, la verdad que sobrevuelo. Tú vas a besar algo, hijo de perra, y es el suelo. Es el suelo, pues lo beso como el papa. Pues Dios está pisando tu tierra, rata, ¿no entendiste? Te mando al fracaso, no vas a poder empezar a pasar el paso. ¡Ay! Que no voy a empezar al paso. Pero la verdad que vengo directo y tú pa'l fracaso. La verdad, ¿sabes qué? No concuerda, nadie es profético de perra en tu propia tierra. Última, Tito. Última, ya lo salude. Tu premio de consolación, creo que eso fue. Te hago perder la esperanza y luego la fe. Hasta pose blanca, tú a tu piel café. ¡Bien! 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 Y en esta le contamos solos a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Tito Río! ¡Bien! 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 ¡Bien!